Me siento por aquí el doctor Vinicio Bonilla, quien es hematólogo internista. Y vamos a hablar, caramba, estoy un poquito lejos, vamos a hablar del tema de la vacuna. El pueblo está un poco desorientado. Hay personas que dicen que no se van a poner la vacuna, que tienen miedo. Y nos gustaría, doctor, escuchar ya usted como profesional en la materia sobre su opinión. Bienvenido, buenas tardes. Muy buen mediodía. Gracias, José Nery, por invitarme. Pues el tema de la vacuna contra el COVID-19 es un tema que preocupa a la población mundial. No es algo focalizado en San Francisco, como ya usted sabe. Esta enfermedad que se inicia y se acepta como pandemia el año pasado, vino a darnos una oportunidad para utilizar de manera adecuada las informaciones que se habían mantenido en desarrollo en los últimos, diríamos, 10 años en cuanto a la tecnología del genoma y la producción de vacunas. Si hubiese sido 30 años atrás, estaríamos contando muertos por mucho tiempo. Dentro de las desgracias, si así se pudiera decir, tenemos la ventaja de que en menos de un año no solamente se han autorizado 5 o 6 vacunas, hay casi 200 vacunas en proceso de producción. De ellas, claro, compañías grandes como Pfizer, BioNTech, AstraZeneca y otras, han tomado la delantera y pudieron conseguir los permisos porque concluyeron sus estudios en un plazo prudente. Así, Estados Unidos comenzó para diciembre a vacunar y lo mismo sucedió con parte de Europa. Creo que la preocupación mayor está en el mal uso que se le han dado a los medios de comunicación de masa. Y me refiero, por ejemplo, Facebook, Twitter, Whatsapp, el mismo YouTube, a veces la prensa escrita, se han hecho eco de muchísimas comunicaciones que se suben ahí que no tienen ningún valor científico. Estamos acostumbrados a creer todo lo que vemos en esos medios. A veces personas que se identifican como cualificados en un área, le hablan fulano de tal. Yo puedo ser médico, pero en el área de vacunas yo no soy científico para producir vacunas. Pero lo mismo pasa con uno que es abogado, es una profesión muy distante a la de ciencia de la salud y toma un micrófono, graba un videíto, escuchó, leyó algo y se crea una autoridad en eso y se pone a decir muchísimas tonterías. Dentro del mundo de la medicina hay personas que no son provacunas, son la gran minoría. Pero encuentran eco en este momento y están haciéndole daño a la población mundial porque si yo que soy médico digo yo no voy a vacunar, oiga, dice el doctor Bonilla que no se va a vacunar, él es médico, por algo será. Eso está haciendo daño, ha hecho mucho daño. Algo que... Doctor, antes de... me gustaría escuchar usted, ya que tiene vasta experiencia. El tema de la vacuna, mucha gente dice, bueno, que la hicieron rápida, pero son confiables al 100% la vacuna y hasta ahora ustedes como médicos deben estar más al tanto sobre el tema del seguimiento de los efectos secundarios. ¿Hasta ahora no ha visto ningún tipo de efectos secundarios significativos dentro de la población que ha sido ya inmunizada con el tema del COVID-19? Dos cosas, entonces tienes tu pregunta. A la gente le preocupa el corto tiempo y se han puesto a buscar y se revisan. Bueno, que cuando se hizo la vacuna contra la polio, contra el tetanus. Sí, se tomaron 10, 15, 20, 25 años. El SIDA está desde 1982 ya aceptado y todavía no tenemos vacunas. ¿Por qué entonces con esta enfermedad tuvimos tantas vacunas en poco tiempo? Ah, en el 2003 tuvimos el SARS, en el 2009 el MERS, dos enfermedades producidas por virus de la misma familia que el que tenemos ahora con el COVID-19. ¿De la familia coronavirus? Los virus SARS, los coronavirus. ¿Qué son virus? Muchos, no creemos que son estos pocos. El asunto está en que comenzaron a investigar desde ese entonces contra el SARS-1 y para el MERS, entonces quisieron producir vacunas en corto tiempo y en esos primeros 10 años hubo una implosión de información que se generó en la investigación para esas dos enfermedades y la producción de vacunas, pero también para poder utilizar el genoma, cómo la tecnología del genoma se incrementa en esos primeros 10 años del siglo XXI para permitirle investigar cuáles proteínas utilizar de un germen para desarrollar vacunas. Hay softwares ahora que le permiten en tres horas a una compañía evaluar un virus, una bacteria, un protozoa, son gérmenes distintos y decir, mira, de todas las proteínas que tiene, las que debes utilizar para investigar son estas tres, o es una, o es dos. En vez de dedicarle años de investigación y probar una por una, esos softwares le permiten a las compañías ganar tiempo. Pero también está la capacidad de secuenciar genes de otras especies, no las especies nuestras. O sea, lo que usted no quiere dejar dicho, doctor, a ver si yo le llevo el hilo y los televidentes también, es que ahora con la tecnología a favor de la ciencia se pueden hacer este tipo de descubrimiento y buscar soluciones. De manera rápida. De manera rápida. De manera rápida. Por ejemplo, como antes, que era con frasquito, como se ve en la película. Y que tenía que ir probando. Y probando y matando gente y cosas. La primera vacuna que se utilizó fue la vacuna para polio de Salk y de Sabin. Fue en la década del 50. Pero si nos ponemos a buscar en la historia, la primera vacuna, vacuna, la utilizaron los chinos para el 1273. Y llega a Europa en el 1796 con un médico austríaco llamado Jenner para la viruela. ¿Qué hacían? Cogían pus de un aceito, pústula, se llama en medicina, de la vaca. A la vaca le daba la viruela vacuna. Se dieron cuenta los chinos que los que ordeñaban las vacas no le daban la viruela humana o si le daban, no morían. Entonces exponían a sus personas al polvillo de la pústula, al pus de la viruela vacuna. Jenner vio eso en un reporte de Marco Polo cuando estuvo en China por 15 años. Y yo, ¿esto se puede hacer? Y se fue al campo y chequeó la misma experiencia que estaba teniendo Europa. Los que ordeñaban, le daban la vacuna, la viruela de la vaca. Se inmunizaban con la viruela. Se inmunizaban por ahí, le daban menos. Ya. Pero fíjate, desde el 1796 hasta principios de los 60, del 1960, surge la primera vacuna para la viruela. Y se erradica esa enfermedad. Mucho tiempo. Ahora no. Cada vez los tiempos se acortan más porque el hombre tiene tecnologías que le permiten acortar tiempo. Y en lo otro, son seguras, claro. No hay medicamentos. O sea, el tema de los efectos secundarios y esas cosas. No hay medicamentos sin efectos secundarios. Pero uno coloca en una balanza riesgo-beneficio. Hemos visto en la presa que le pusieron una vacuna a un médico, a una enfermera o a cualquier persona en Miami, en New York, en cualquier sitio. Y miren cómo se puso. La mayoría que yo he visto en los videos es con tremulaciones. Tiemblan porque tienen escalofrío. No, y también el mismo temor, el estrés ya van predispuestos, me imagino. Pero fíjate una cosa. Entonces, vamos a ponerlo con números. Solo ha muerto un norteamericano tras ponerse la vacuna. De una complicación que se llama púrpura tromocitopénica idiopática. Un ginecólogo de Miami. Ya a los 21, 15 días de haberse puesto la segunda dosis, hizo una púrpura y se murió de una hemofragia intracerebral. Porque las plaquetas bajaron por debajo de 5.000. Pero no es la única vacuna que produce eso. Todas las vacunas tienen ese riesgo. Todas. En Estados Unidos se habían puesto a la semana pasada 52 millones de vacunas. Un muerto por púrpura. Menos de punto. Y luego póngale 6-0. Eso es insignificante prácticamente. No tiene importancia médica. Digo, la vida de esa persona tiene importancia. Sí, 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 pero a nivel de número ya... Pero a nivel estadístico no tiene interés. En Estados Unidos reacciones de alergia de importancia. Llámese urticaria generalizada o cuando se le hinchan los párpados, los labios y hay dificultades respiratorias. Eso se llama angioedema. Han habido 200 casos. 200 casos en 52 millones de dosis de vacunas que se han administrado. No es nada. Es una tontería menos, mucho menos de 1%. Claro que toda la vacuna para enfermedades de infectos contagiosos en el área de la inyección le molesta o duele. Todas. No es esta solamente. Todas las vacunas le producen un poco de malestar general o de dolor muscular. A veces articular. No, y dependiendo también cualquier tipo de prescripción que tenga el paciente, digo yo, por ejemplo, un paciente diabético, hipertenso y todo, y el mismo estrés y la misma inseguridad que ha escuchado de ponerse la vacuna, puede traerle cualquier otro efecto que no sea propio de la misma vacuna. Digo yo, como analfabeto de la medicina. La ansiedad es capaz de producir muchísimas cosas. Y lo voy a poner con un ejemplo sencillo. Y esto me sucedió a mí. Recién llegado yo como hematólogo a San Francisco, le diagnostiqué leucemia aguda, una de las que se llaman leucemia mieloblástica aguda, a un señor procedente de Constanza. Y había que transfundirlo. Me trajeron un hijo que medía como 6, 2, 6, 3, fuertísimo, parecía un levantador de pesa. Y le dije a una de las hijas, vamos a hacerle un hemograma primero a ver si él es candidato. Claro, doctor, mira el cuerpo que tiene él, pero depende de los niveles de sangre. Como dice un sobrino mío, un macho de hombre. Sí. En el momento que él está sentadito, que le están extrayendo una muestrita de sangre para hacerle un hemograma, se desmayó ahí. ¿Cómo se llama eso? Lipotimia. Lipotimia. Hay muchos que le dan esa lipotimia. Muchas. Incluso a los niños, al hijo me le dan ataque solamente con ir a la emergencia. Cuando lo van a inyectar. Sí. Esas son tonterías. Eso es por la ansiedad que tiene la gente. Y ahora que han escuchado muchísimos comentarios en la apariencia, pues van con la cabeza grande pensando que le va a pasar algo. Doctor, antes que Veloz haga su pregunta, el tema de que es algo desconocido, por ejemplo, el que está positivo con COVID, ¿está apto para recibir la vacuna o no? Sí. Y a eso está científicamente aceptado. Cuando una persona le ha dado COVID y recibe una dosis de cualquiera de las vacunas, se refuerza el funcionamiento de su sistema de defensa contra el virus. Fíjate que eso no solamente es válido para la vacuna del COVID. Si a mí me van a vacunar contra la polio, me ponen tres dosis. Con cierto periodo de separación. Y eso es para crear una respuesta inmune fuerte, capaz de perdurar en el tiempo. Contra la tétano, me ponen una dosis, a las cuatro semanas otra, a los seis meses otra, al año la última y cada cinco años después, para fortalecer la respuesta inmune. Por eso, se recomienda que las personas que han tenido COVID reciban una dosis. Sí, pero el que tiene COVID actualmente, que está positivo. El que lo tiene ahora, no. Ah, el que está positivo, no. El que padeció de COVID. Ya, el que dio negativo. El que ya se le quitó, perfecto, ese debe recibir una dosis solamente. De hecho, no se recomienda vacunar a nadie con una enfermedad de efecto contagiosa aguda. Yo tengo una neumonía ahora, es improcedente, que me vacunen contra el COVID. Ahora, van a postergar un poco el tiempo para cuando yo salga de la neumonía, entonces me administren. Licenciada Mariledi Veloz, adelante con su pregunta. Sí, bueno, tengo varias, doctor. Gracias por estar con nosotros. La primera de ellas es, partiendo de la realidad de que ya República Dominicana tiene dosis de vacunas. Cuando una persona ya tiene la que le corresponde, ¿qué pasa? Evita que le dé el COVID, disminuye los riesgos de contraer la enfermedad, etc. Y la segunda es, en el caso de las mujeres en etapa de embarazo y de los menores de edad, ¿cómo procede el proceso de vacunación? En cuanto a vacunarse, hay que tomar en cuenta lo siguiente. El cuerpo necesita tiempo para desarrollar los anticuerpos. No es mágico. El poder de curar de inmediato, con tan solo pensarlo, solamente lo tiene papá Dios. Yo voy con una neumonía y vuelvo al ejemplo y me administran un tratamiento y yo necesito días para recuperarme. Pero cuando me administran una vacuna, yo necesito que me pongan dos dosis. En el caso de la vacuna para el COVID-19, la primera dosis, en el caso de la vacuna de Pfizer, a las tres semanas, la segunda dosis. Ya yo no tengo riesgo de padecer la enfermedad, sobre todo de la forma grave, 15 días después de la segunda dosis. Porque yo necesito que mi cuerpo desarrolle los anticuerpos. Y no solamente anticuerpos, sino un tipo de glóbulo blanco que se llama linfocitos T. Cada vez que uno se expone a cualquier agresor, sea una enfermedad de efectos contagiosos o puede ser un tumor, el cuerpo necesita tiempo para reconocerlo como extraño, para reclutar un grupo de linfocitos B y T, que son glóbulos blancos, para entrenarlos, para matar solo a ese germen. Necesita tiempo para eso. Y una vez reclutó y entrenó a ese grupo, necesita hacer esa respuesta más potente. En el caso del COVID-19, con la vacuna Pfizer, una primera dosis, a la tercera semana, 21 días después, la segunda dosis. Y 15 días después de administrar la segunda dosis, ya uno no tiene riesgo de padecer la enfermedad si no la ha padecido. Ahora, uno puede infectarse. Lo que no va es a padecer la forma grave. Podría pasar desapercibido que uno ande con el virus encima. Como se dice, de forma sintomática. O no darte absolutamente nada. O sea, que independientemente de nosotros, los seres humanos, ponernos las dos vacunas, podemos ser infectados con el virus. Lo que el virus no nos va a dar de una forma que nos lleve a una sala de emergencia. Tan sencillo como eso. Quiero aprovechar, doctor. Esta vacuna, porque tengo conocimiento de que los científicos han inventado una vacuna, o una medicina para algo y sirve para también otras cosas. En el caso de esta vacuna, ya se ha comprobado, como se está poniendo masivamente en el mundo, si también ayuda a otro tipo de enfermedad relacionada precisamente con, por ejemplo, el virus, la gripe, la influencia. Contra la influencia, no. O sea, una pregunta que hago yo. Son virus de distintas especies, no debe tener. Hay vacunas, y voy a mencionar un ejemplo preciso. La vacuna contra la tuberculosis, la BCG, ha estado asociada desde hace mucho tiempo a que mejora nuestra capacidad frente a algunos cánceres, como el de estómago, por ejemplo. Contra otros cánceres, por ejemplo, en el caso del COVID, es muy corto tiempo. Apenas estamos comenzando a utilizar esa vacuna ahora, se necesita observar qué va a pasar en el tiempo con esa persona que fueron vacunadas. Y antes que se nos olvide, la segunda pregunta de la señora. Ella decía de las embarazadas y los menores de edad. Sí. No se tiene suficiente información científica todavía respecto a las embarazadas. Tampoco con los menores de edad. Los estudios que han hecho todas las compañías que hasta ahora les han autorizado el uso masivo de estas vacunas, llámese Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sputnik V. No han utilizado ese tipo de vacuna en personas muy jóvenes. Primero, niños y adolescentes, porque a ellos, si les da la enfermedad, la mortalidad es casi inexistente, es exigua, es muy pequeña. La mayoría de niños van a tener la enfermedad y ni cuenta se van a dar. Concentraron entonces la experimentación en adultos, sobre todo adultos jóvenes y viejos. En adultos jóvenes con enfermedades que podían tener riesgo de complicarse. Entonces, escúcheme, doctor, quiere decir que en este momento, y recuerdo veloz, cuando hablamos del protocolo, no vi en la fase el tema de embarazada. No. O sea, no se recomienda a las mujeres embarazadas ponerse la vacuna. O sea, las mujeres que nos están viendo ahora que están en estado de gestación, que van a tener que esperar el proceso, ¿no?, de tener a su hijo, a su niño, y luego, entonces, proceder a ponerse la vacuna. Todas las fichas técnicas de las vacunas que han traído aquí. La China, que es una vacuna de virus inactivado. La de Pfizer, que no ha llegado. La de Moderna, aquí no la han contratado. La de AstraZeneca, que fue la que más se compró. No mencionó. Que la AstraZeneca fue la que llegó de un laboratorio de la India, que está autorizado por la AstraZeneca. O sea, esa vacuna es fabricada en la India. Pero es la misma vacuna. Sí, sí, porque está bajo los controles. Claro, claro. Entonces, las fichas técnicas de todas esas casas comerciales son muy precisas y dicen que no hay suficiente experiencia ni en menores de edad ni en embarazadas, pero que en caso de presentarse la necesidad debe valorarse el riesgo-beneficio. Se han iniciado, sobre todo en Europa, investigaciones en menores de edad y en embarazadas a ver qué pasa. Pero las embarazadas, si fuera necesario utilizar estas vacunas, deben saber que hasta ahora en las pocas ocasiones que se han utilizado a nivel mundial no ha habido ningún problema ni de teratogénesis, o sea, de alteración en los productos, en los bebés. Nosotros decimos productos de la concepción. Los bebés no han nacido con ninguna alteración, pero tampoco a los menores de edad que se le ha puesto le ha pasado nada. Lo que pasa es que no se han hecho estudios masivos como los que se hicieron para el resto de la población en donde utilizaron 40 mil y pico de personas. Sí, que no todavía, y ellos quieren, como laboratorio, tienen que, como decimos en buen cibaño, curarse en salud. Doctor, la pregunta del millón, creo, para mí sería este, y yo sé que muchos televidentes que nos están viendo es, ¿volveremos a la normalidad ya cuando se vacune gran parte de la población mundial? ¿Volveremos a abrazarnos? ¿Volveremos a los bares? ¿Volveremos a la recreación? De forma segura, porque ahora mismo hay un reperpero, pero ya de forma segura, sin ese temor, luego que ya uno se ponga la vacuna. Y si esta vacuna, como usted mencionó, habría que repetírsela dentro de unos cuantos años para reforzar otra vez el sistema inmune contra el COVID-19. Pues, fíjate, no lo digo yo, las autoridades científicas que están al frente de los programas de salud de países desarrollados, la misma OMS ha planteado que debemos prepararnos para lo que resta de año, mantenernos con distanciamiento social y uso de mascarilla aunque nos hayamos vacunado. Eso en los países desarrollados. Nosotros, como países del tercer mundo, a donde las vacunas nos van a ir llegando de manera más espaciada, por lo tanto, vamos a tomar más tiempo para poder completar la vacunación de al menos el 70% de la población. Yo no creo que hasta principios del año próximo podamos volver, como tú dices, entre comillas, a la normalidad. Sí, porque creo que a la 100% de la normalidad no... De hecho, veía ayer un informe de la OMS criticando la manera poco solidaria en que las grandes potencias han manejado el tema de las vacunas, que a pesar de... La han acaparado todas. A pesar de ellos propiciar un organismo que han llamado COVAX, para que fueran solidarios con los más pobres, han acaparado todas. Y entre los grandes, se han impuesto a los otros menos grandes, porque fíjate que Inglaterra, cuando AstraZeneca produjo 300 millones de dosis, los primeros 300, todos son míos. Europa protesta y dice, nuestro principal compromiso es con mi país. No hubo de otra, a pesar de que pagan por adelantado. Sí, no, no, hay una guerra, si se quiere, ahora mismo del capitalismo y de papeleta con el tema... Si usted ve los contratos, en tiempo atrás, cuando el listing se aireó parte del contrato nuestro, y lo compararon con los contratos de otros países desarrollados, las compañías se blindaron legalmente, no se pueden demandar por nada. Si le llega tarde, eso no es problema mío. Eso no es problema de la compañía. Sí. Bueno, Velos, tenemos que despedir al doctor Bonilla, que le agradecemos, si tiene ya una última pregunta para despedirlo, y agradecerle su presencia aquí con nosotros. Quedó, perdón, parte de su pregunta, respecto a que si íbamos a tener que vacunarnos. Ah, sí, 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 dentro de cinco años, tres años. ¿Cuánto durará la inmunidad de la vacuna? Es una vacuna nueva. Tenemos que esperar. Es una investigación en proceso. Fíjate que desde que comenzó el COVID, comenzaron diciendo, bueno, que se cayeron los títulos de anticuerpos a los tres meses. Y luego otro dijo, no, no, a los seis todavía había. A final de año, no, no, a los ocho todavía hay. A principios de año, ya tenemos diez meses y hay anticuerpos. No, como se estaba diciendo, y digo anticuerpos de los que han padecido. De los que le di en el COVID, que se estaba hablando el tema de que el que le dio el COVID, que le podía dar de nuevo, porque se le iban ahí los anticuerpos. La protección no es tan breve, no es tan efímera como se ha pensado. Pero no es, en caso de que no sea tan larga, no es la única vacuna. La vacuna contra la tifoidea protege contra dos o tres años. La de paludismo es más o menos la misma cosa. O sea, que podrían estar frente a un proceso que se va a convertir en regular, posiblemente, de que cada cierto tiempo tenemos que ir reforzando con el tema. El problema yo no lo veo en este virus, en las nuevas cepas que surgen. Es una pregunta, porque hay tantas preguntas, doctor, que ustedes se imaginan en esta cabeza. Y yo sé que, pero tiene como una lista. Ya se ha visto que contra la cepa de África, la A222, también llamada P20, la vacuna de AstraZeneca no ha demostrado ser tan buena en África como en Inglaterra, que tiene más de un 90% de éxito. Sin embargo, ellos comenzaron a probar la de Johnson & Johnson, a ver cómo le va. No quiere decir que no los va a proteger. Es que el nivel de eficiencia en África ha disminuido contra esa nueva... O sea, que podríamos decir que esas nuevas cepas, las vacunas que se han producido, no serían tan efectivas. Pero ya comenzaron las compañías a trabajar el tema, a modificar la que tienen para prepararse ante una eventualidad. Ante las nuevas cepas. Para las nuevas cepas. Bueno. Lo que sí se ha visto es que nadie que haya recibido vacunas y haya desarrollado la enfermedad por una cepa nueva ha hecho una forma grave o mortal. No ha llegado a un centro de emergencia. No ha llegado a UCI para que lo conecten a una máquina para que respire por él. Eso es lo importante. Bueno, doctor Bonilla, de verdad que vamos a tener que invitarlo de nuevo, doctor, que hay muchas preguntas todavía. Y nosotros como medio, y yo sé que usted también, como aparte de ser excelente médico, es comunicador, es educar al pueblo, al pueblo que está de una forma, si se quiere, perdido en el limbo. Hay gente que, esto es algo nuevo, el tema del mismo COVID, el tema de la misma vacuna y el proceso de vacunación. Hay mucha gente que todavía están un poco media, ¿verdad? Si me la pongo o no me la pongo. Entonces es bueno traer profesionales que son los que tienen la autoridad y que ya están continuamente capacitándose y estudiando este tema. Para nosotros, los que somos ciudadanos comunes y corrientes, poder orientarnos y tener una realidad certera. En el caso suyo, ya sabemos y ratificamos de que es confiable ponerse la vacuna y que hay que vacunarse. Hay que vacunarse, no queda de otra. Si nosotros queremos volver a la normalidad un día, tenemos que vacunarnos. Si necesitamos proteger a nuestros viejos, a nuestra esposa y demás familiares que sí están en población de viejos, debemos vacunarnos. Si nos queremos, si en realidad nosotros no queremos que nos sorprenda el coronavirus creyendo que somos jovencitos, lo que son jóvenes, y que no nos va a pasar nada. Yo tuve una paciente que fue a chequearse el lunes pasado, este lunes de esta semana, que por poco se me muere, con 17 años. Con COVID. Con COVID. Hizo una neumonía, ya es falsémica, tiene una comorbilidad. Hizo una neumonía que duró casi intensivo un mes. Por poco se muere. Si Dios no se mete de lleno con esa paciente, se nos muere. Bueno, ya ustedes saben, no se confíen. Y nada de lo que estamos diciendo es inventado. Yo no soy especialista en COVID, como no lo hay. ¿Y qué hace uno? Que se prepara. Yo cogí mi tiempo libre para producir un libro de COVID. ¿Usted escribió un libro de COVID? Ese libro es un libro de COVID. Ah, pero mire, yo creo que esto es importantísimo lo que usted está presentando. Porque el tiempo que invertí para yo reeducarme en distintos temas de esta enfermedad, déjame plasmarlo. ¿Y dónde ya ese libro estaba reproducido? ¿Se puede conseguir? Este libro está en la Nordestana, en la biblioteca de la Nordestana. Los docentes de la Nordestana lo tienen de UNIVE, de Pucamayma y de la UAS. Ah, pero esto es importantísimo. Vamos a subirlo a Amazon en el curso de esta semana para que el que lo quiera... ¿Cómo se llama el libro? Inmunohematología del COVID. Señores, miren, atención, atención, estudiantes en medicina, pero la población general que tiene algún tipo de vacío, pues ahí se puede nutrirse. Es paramédicos. ¿Es paramédicos? No está hecho en un lenguaje... Ah, en un lenguaje coloquial. Coloquial. Es paramédicos. Bueno, pero por lo menos hay gente que estudia y al que no, que busque un diccionario y que comience... No, creo. No, no. Bueno, bueno, es importante que... Miren, lo felicito, doctor. Miren, señores, esa es una cosa que uno se llena de orgullo. Un médico de aquí, de San Francisco de Macorís, miren lo que tiene el material, que aprovechó, mientras otros estaban huyendo, se desfajó a estudiar y analizar. Y hay un producto que me imagino que ya está sirviendo para muchos estudiantes de medicina y para médicos que tienen que enfrentarse a esta fatal enfermedad, que sin lugar a dudas, ya gracias a Dios, un año después, está, podemos decir, controlada. Y ya con la vacuna, mucho más. Y qué bueno que ya hay un material escrito y que sea un médico de San Francisco de Macorís. Nos llena de orgullo, doctor. Lo felicito. Y para la sociedad de hematología produjimos este otro libro. Temas selectos de hematología. Son novedades para actualización en temas muy puntuales. Porque si uno se queda tranquilo en su casa sentado, se oxida y el tiempo le pasa como quiera. Sí, y hay que dejar un aporte. Eso es el legado que uno deja. Y qué bueno, mi padre en paz de cáncer siempre me decía que un hombre debe tres cosas primordiales, según la teoría de mi padre, que es tener un hijo, sembrar un árbol y escribir un libro. A mí me falta escribir el libro, señor. Doctor, gracias por estar con nosotros. Un placer. Vamos a la pausa, luego la pausa ya a la parte final de este su programa, El Toque del Mediodía. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!